Hoy vamos a contar con el dueño de una experta en danza árabe que nos va a comentar los retos que tuvo de tener cursos físicos al lanzar cursos online. Así que, acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 482. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa pasión que le pone mucho tiempo, perseverancia, alianzas estratégicas, inversión, bueno, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Pues ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido para aportar, para acompañar a los emprendedores contenido valioso que les va a ayudar, incluso en este proceso de digitalización que hoy por hoy es imprescindible. En todo caso, quiero dedicar a todas aquellas personas, yo creo que sobre todo mujeres, habrá por ahí hombres, pero aquellas mujeres apasionadas por la danza árabe. A mí en lo particular me encanta, me parece una danza tan sensual, tan bella, bueno, es que desde la vestimenta, en fin, muchísimas cosas, me encanta muchísimo y yo sé que hay mujeres del otro lado, muchas mujeres que me escuchan, seguramente se sentirán también atraídas por esta danza. Entonces, si es que alguien sigue dentro de la audiencia, compártanos cómo ha sido esta experiencia también de aprender esta danza que es súper linda. Y pues bueno, ¿por qué? Porque la entrevistada del día de hoy es una maestra en el arte de enseñar la danza árabe, tiene un cuerpazo, tiene todo un recorrido en el tema de la danza árabe y nos compartirá justamente cómo ha ido evolucionando el tema de ser o de dar clases físicas en el tema de la danza árabe a pasar a cursos o explicaciones o clases online, que es todo un reto, ¿no? Y pues esto seguramente le habrá tocado a muchos negocios, así que realmente hay que darse hasta el final porque la entrevista promete estar espectacular. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman punto com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online. En especial el curso que les traigo el día de hoy es el curso de cómo crear tu tienda online. Si tienes productos, sean físicos o virtuales, los puedes subir ahí a tu sitio web, tener control de ellos y vender directamente en tu web sin terceros, tener todo el control. Realmente vale la pena. A lo largo de 10 cursos, lo de 10 clases lo vamos a ver. Así que este y más de 18 cursos lo pueden revisar dentro de katia man punto com por una suscripción mensual, así que echarle un vistazo. En todo caso, no les canso más, vamos con nuestra querida invitada que tengo aquí, el placer que seguramente mucha gente la conoce, es Damiana Levy. Hola, Damiana. Damiana, ¿cómo estás? Hola, querida. Muchas gracias por invitarme. Oye, escuchándote la introducción, ya me despertaste la curiosidad. Voy a empezar a seguirte ya, ya te sigo, pero voy a suscribir porque realmente es una época de cambios para todos, ¿no? O sea, desde un restaurante hasta una escuela de lanzas árabes, que es el caso mío, ¿no? Muchas gracias por la invitación. No, pues a ti, mi querida Damiana, gracias. Gracias, como te decía yo antes de la entrevista, admiro mucho tu trabajo. Yo te seguía desde antes porque a mí me gusta el tema de la danza árabe. Pues en algunos, hace algunos años atrás seguí un par de clases, pero en honor al tiempo y muchas cosas, decidí poner otras prioridades en mi vida, pero me hubiera encantado. Bueno, y quita que algún rato me desconecto y hago algo de eso porque es fascinante, es fascinante. Me parece una danza tan linda, tan sensual para la mujer. La vestimenta, como decía, todo es maravilloso. Pero bueno, antes de entrar un poco en el detalle que nos comentes sobre este proceso que tú bien mencionabas de adaptarse, ¿no es cierto?, a los cambios, incluso post-COVID, sobre cómo llegar con nuestros productos, si ya no lo podemos hacer de manera física, hacerlo de manera virtual. Antes de ello, preséntate. ¿Quién es Damiana Levy y a qué te dedicas? A ver, me dedico a un montón de cosas, todas relacionadas al arte y a la comunicación. Mi idea inicial desde pequeña era ser pintora. Mi sueño era ser artista, ¿no? Ah, qué verdad. Me dediqué a pintar desde la adolescencia, hice la carrera de artes plásticas en la Universidad Central, algunos cursos afuera de especialización en pintura, en algunas técnicas en especial. De hecho, este cuadro que está atrás es... Es tu teoría. Es mío. Sí. ¡Qué chévere! Bueno, a lo largo de la vida me estuve dedicando mucho a la pintura, pero en medio del camino se me cruzó la danza árabe y fue amor a primera vista y amor eterno, ¿no? Yo estoy segura que danzaré hasta mi último respiro. ¡Qué linda! Oye, creo que si yo no hubiera sido consultora de marketing digital, me hubiera hecho lo que tú eres, instructora de danza árabe. Sí, me encanta. O sea, es algo que me apasiona también, pero ya digo, me la sé por otra cosa y la dejé. Es fascinante y es muy inherente a la naturaleza femenina. Claro, claro. Por eso es tan exitoso a nivel mundial. O sea, tú no sabes ya a nivel negocios la cantidad que mueve el belly dance, como lo conocen internacionalmente, ¿no? Hay festivales en Asia, en Asia específicamente en China es donde más grandes festivales hay, donde van entre 5,000, 6,000 bailarinas. Bueno, iban, porque ahora, luego de la era COVID, pues se readaptará el mercado y los productos, ¿no? A Egipto también, que solíamos hacer nosotros. De hecho, ahorita deberíamos estar en Egipto. Todos los años hacíamos viajes de estudios con alumnas a los diversos festivales que hay en verano. Y habían paralelos, o sea, a la vez, en la misma semana, entre 5 o 6 festivales que acogían a gente que venía de Asia, de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos. O sea, es una industria en crecimiento, probablemente con mucho impacto a nivel internacional. Total. Y no solo eso en el tema de cursos, sino también concursos, competencias mundiales y espectáculos de alto nivel, como lo es Belly Dance Evolution, que es una compañía fundada como, por la Madonna, le digo yo, de las danzas árabes, Gilina Carlano, que ella, desde su temprana edad, abrió, innovó y abrió el camino para muchas formas de consumo de este producto. Porque, claro, si tú hablas de danza árabe, no se te ocurre, y después cuando lo ves, googleas o profundizas un poco más, te sorprende la cantidad de economía que mueve, ¿no? Claro. O sea, muchos, desde la vestimenta seguramente, infoproductos como cursos, me imagino que es lo que también nos compartirás. Productos, cursos, total, viajes en relación a la danza, competencias. Y eso mueve también mucho, te digo, también por mi propia experiencia, ¿no? Claro. En mi escuela, teníamos como muchos flancos que se movían. El uno eran, por supuesto, los cursos. Luego, los festivales, que son los espectáculos, son como una especie de recital, donde bailan todas las alumnas, lo que han venido aprendiendo en periodos de seis meses, un año. También había el jafla de danzas árabes. Jafla en árabe significa fiesta. Y hay un circuito mundial de estas fiestas árabes, que nosotros empezamos en el 2009 en Quito, en el Café Libro. Y se repitió periódicamente y también era como un espacio de interacción social. Más o menos como la milonga en el tango. Ok. Que va generando. Entonces, quien empieza su camino en las danzas árabes tiene muchas opciones como para, no solamente aprender, sino performar, presentarse en diferentes espacios. O sea, un teatro, o sea, un jafla, que es un poco más relajado. Entonces, hay mucho espacio para vivir de ello. Hay muchas formas para hacer una carrera y no sea solo de una cosa, sino de varias. Qué interesante, ¿no? Atención a todas aquellas mujeres maravillosas que nos escuchan. Aquí hay una nueva oportunidad. Porque te quiero contar, mi querida Damiana, y gracias por este testimonio, que mucha gente ahora post-COVID ha sido desempleada. Y la gente a veces se echa a llorar cuando les digo, no, eres una nueva oportunidad de crecer. Veamos esta oportunidad. Más bien dicho, veamos esta crisis como una oportunidad para estar en lo que te apasiona. Y si hay gente del otro lado que le apasiona la danza árabe, aquí tenemos el testimonio de que se puede vivir de ello. Claro, habrá una fase de aprendizaje, de ir creciendo en esto, pero hay muchas opciones y acompañadas de la tecnología. De hecho, esta es otra de las ramas que me encanta, el marketing digital, para potenciar no solo, ya no serás contando la magia de estar, de haber estado y toda tu trayectoria, porque eres una digna representante ecuatoriana, digo yo, de todo lo que es el belly dance. Pero en los cursos físicos, ¿no es cierto? Que tenía su logística, su trabajo y llevar al mundo digital. Entonces, ahí, vámonos adentrando de, bueno, primero cuéntanos esta parte física, que es algo fuerte, que tú ya algo nos estás comentando. ¿Cómo ha sido este proceso de ir enseñando desde mí hasta chiquititas, hasta mujeres adultas que están apasionadas por aprender el belly dance? A ver, la escuela que hasta ahora, yo no le doy, a pesar de que cerramos nuestras tres sucursales de manera temporal, es un proyecto que sigue vivo, de hecho, lo único que ha hecho es migrar a lo digital, adaptarse y ver, o sea, ahora en todo tipo de negocio nos toca navegar la tormenta, surfear la tormenta e irnos adaptando a las necesidades de nuestros consumidoras, ¿no? En los años anteriores, la escuela funcionó durante 12 años en el Centro Comercial Granados Plaza. No, quizás un poquito menos, pero la trayectoria de la escuela empieza en el 2006. Ah, no, pues ya son más, son 14 años, wow. Ya ves, cómo pasa el tiempo. Y encerrados más. Claro. Entonces, lo que sí creo que la clave en un emprendimiento y que va a marcar cómo se van a dar los negocios de ahora en adelante, es tener, tiene que sí o sí estar conectado con tu don, puedes llamarlo como lo llaman ahora, con tu dharma, con tu forma de servir, o sea, conectarte con lo que te apasiona. Si es hacer pan, pues hacer el más, de hecho, eso es lo que a mí me apasiona, empezar a consumir cosas con alma, lo llamo yo. Cosas en las que tú ves detrás la presencia de la persona, la presencia de alguien que está apasionado por lo que hace. Entonces, ese producto, ese servicio, inevitablemente va a ser mucho más nutritivo en todos los campos, no solamente en lo, por supuesticio, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, más o menos con esa tónica me manejé desde el principio. Claro. Y en la escuela pudo crecer como creció hasta tener casi 200 alumnas. Y de todas las edades, o sea, desde los 5 años hasta los 60. 5 años hasta los 60. Caramba. ¿Y hay alguna edad promedio en la que la gente está más activa? Yo te diría que la promedio es de entre 25 y 35 años. ¿Va a caramba? Ya. Porque creo que es de esa generación. De hecho, las tres últimas generaciones estamos en ese proceso de empoderamiento, el famoso empoderamiento. Que para mi visión y lo que nosotros compartimos en la escuela a través de la danza, no es salir con la bandera de culpar al otro, bueno, en este caso al hombre, de todos nuestros males. No es la confrontación, sino más bien la incorporación, la, ok, vamos a hacer las cosas bien y vamos a trabajar en conjunto. Somos hombres y mujeres absolutamente distintos, nuestras virtudes, funciones, todo es complementario, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera a través de la danza hemos querido también compartir con nuestra comunidad, ¿no? Entonces, como te decía, a ver, pregúntame mejor. Sí. Me voy por las ramas. No, qué maravilla, un gusto escucharte más bien. Gracias, mi querida Damiana, por compartir tus experiencias, ¿no? Pero ahora, te iba a, te quería preguntar, este, 200 alumnas desde 5 hasta 50. ¿Cómo lo manejábamos? Claro, claro, la logista, pues, en diferentes locales, ¿no es cierto? En diferentes centros comerciales, con, entiendo que con profesoras que iban alineadas a tu metodología. Me gusta mucho lo que comentas de este tema de dar, del dharma. Yo también me encantan estas palabras porque es justamente dar de manera genuina con amor a la gente, ¿no? Entonces, eso se ve, se comparte. Pero ahora, ¿qué retos tuviste cuando de pronto ya el contacto físico no está? De pronto, una persona ya de edad, pues, es de pronto, a ver, lo sigo digitalmente y le sigo. Pero, ¿cómo llevar este proceso de enseñanza física a una enseñanza digital? Cuéntanos un poco los retos que tuviste, las predisposiciones o los desafíos a nivel pedagógico, digámoslo así, desde los niños más chiquitas, las niñas más pequeñas, hasta las más grandes, hasta que de pronto mujeres que, habrá el caso, de pronto no manejen mucho la tecnología, y llegar con ese mismo mensaje de, pues, ahí sería cómo te ven, el movimiento, el, ahí, coméntanos. Ya, antes de pasar a eso, te completo lo que te estaba comentando hace un rato, que también es un buen, es un buen dato en relación a cómo hacer crecer un proyecto. En mi escuela, cuando empezamos a crecer, obviamente llegó un momento en el que yo no podía, era imposible dar yo a todas las alumnas, peor en tres sucursales. Claro. Justamente por formar, en cualquier tema puede aplicarse esto, en el caso mío, danzas árabes. Justamente por formar con filosofía, con contenido, con algo más, con un agregado, es que se formó gente alineada a la propuesta. Entonces, pude crecer gracias a la cantidad de alumnas súper talentosas y súper sintonizadas con la propuesta, que ellas con el tiempo se convirtieron en profesoras. Entonces, el modelo era que ellas... Una delegación efectiva. Exactamente. Ellas empezaban, hacían su viaje a Egipto, muchas de ellas aprendieron en Egipto. Eso era como una, es sí o sí una apertura de horizonte. Ahí pudieron ver lo amplio, el largo también lo que puedes... Amplio, la visión, ¿no? Qué interesante que es lo que tú mencionas, el tema de una delegación efectiva que vaya alineada con esos valores que tú quieres proyectar en tu marca, porque a la larga es tu marca la que se... Y siempre tiene que haber una alineación, ¿no? Claro. Y sabes que también mucha visión de quién para qué, porque todos los seres humanos somos distintos y cada uno tiene sus virtudes. Quizá uno no sea tan bueno en comunicar, pero es muy creativo en guiones, por ejemplo. Entonces, vas ubicando según los skills de cada persona. La otra cosa que es muy clave es buscar el crecimiento de todos y que sea un crecimiento homogéneo. WING-WING, ¿no? O sea, ser de alguna manera la plataforma para que subamos todas. Porque esta visión de yo estoy arriba, esta visión caduca jerárquica de cómo se daban antes los negocios no funciona. Hoy en día no funciona. Porque además la información, la instrucción, todo está a un clic de distancia. A la disposición de todos. Sí, sí. Qué maravilla esa relación ganar-ganar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ha de haber sido parte de ese crecimiento del éxito tuyo que hayas, antes de pasar de pronto a la parte digital, que ya te hayas rodeado de gente capacitada y alineada con esa visión y que tú conseguiste que ellas también formen parte de esa visión. Y estos viajes seguramente que han hecho afuera hacía que amplíen esa visión de que hay futuro de crecimiento, de hacer cosas maravillosas para seguir alineadas en esa visión. Sí, es mucho de nuestra visión caduca, repito. O sea, la de nuestros padres, sin devaluar, ¿no? Pero esas eran otras épocas, de nuestros papás o de nuestros abuelos. El tema de que no hay para todos. En realidad, si uno se sintoniza con la prosperidad y la abundancia, hay para todos. Entonces, el tema es y moverse rápido. Eso sí fue clave. O sea, en esta transición que me preguntas de qué tan difícil o fácil fue, yo te digo que dos cosas fueron claves. La una, tener una flexibilidad tan grande que un proyecto de 14 años de esfuerzo, lo sueltes completamente y digas, ok, cierro los tres locales. Y además que funcionaban en sociedad con ex alumnas mías que posteriormente ellas pasaron a ser maestras. Era una especie de franquicia más o menos. Entonces, a eso voy. Este modelo un poco te ejemplifica el hecho de lo que expliqué anteriormente, ¿no? Buscar que todos crezcamos. Así es. Entonces, mis socias de las sucursales, ex alumnas mías y mujeres que conozco desde, las vi crecer danzando. Claro. Entonces, sí, es un caso no muy común que uno conecte lo emocional, el plano personal amistoso con el trabajo. Pero creo que esto fue clave en este, al menos en este modelo que te presento y en la historia de mi proyecto de danza, ¿no? También porque es de feminidad, o sea, todas mujeres, es como que funciona como la feminidad misma ancestralmente, no la feminidad moderna. Porque el hecho de andar en tribu y trabajar en grupo, creo que es uno de los pluses que tenemos en este trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, no fue difícil migrar porque ya estábamos lo suficientemente fuertes y maduras. Ya teníamos tan fidelizados nuestras clientas, nuestras estudiantes de danza, que, y además, se trata de algo que aparentemente es un hobby, ¿no es cierto? Así, algo completamente prescindible, pero créete que no, porque realmente... Eso es un punto a favor, ¿no? Eso es un puntazo a favor porque imagínate situaciones tan negativas donde, pues, la gente, como tú bien dices, comienza a priorizar, a ver, veamos lo esencial y lo que de pronto no es esencial, lo quito, y que tú no hayas sentido eso porque hay justamente identidades a tribus, a feminidad, ese profesionalismo, esos valores plantados de manera muy clara en todo el proceso, ha ayudado a que de pronto el paso de físico a digital haya sido solo el medio nomás, y no sentirse que se bajan los valores. Exactamente. Se trata de fondo. El fondo sigue siendo el mismo y la forma simplemente cambió. Y en eso, como ya todas, toda nuestra comunidad ya sabe, esta retroalimentación, o sea, el servicio que tienen es de tal valía en sus vidas, porque no es solamente danza, sino realmente ponerse en movimiento a través de la danza. Puedes entender muchas cosas de los ritmos de la vida, ¿no? Cuando tú te pones a dar vueltas, de alguna manera sí o sí tienes que aprender a soltar el mando, y un poco este reto ha sido todos, para todos, para toda la humanidad, ¿no? Soltar el mando y, como te decía al principio, navegar la tormenta, ¿no? Claro. Entonces, a través de la danza se aprenden muchas cosas en relación a la vida, a cómo vivir, y se convierte ya en una actividad que entra dentro de los prioritarios. Por supuesto. Qué buena cosa. Ahora, entremos un poquito en el tema de contar a la gente qué tipo de herramientas, en forma general, no hace falta entrar en detalle, tú utilizaste para hacer ese cambio. ¿Qué fueron las cosas, los índices que tú dijiste? Esto, has mencionado muchos importantes como de fondo, de empresa, pero vámonos un poco ya a la parte técnica, a la logística como tal, ¿no? A la logística. Exactamente. ¿Qué sentiste, qué experimentaste, qué fueron los retos o las cosas que tú dijiste, guau, lo conseguí, o aprendí ahora que no me lo imaginé, o ya lo venías venir porque justamente estabas ya trabajando. Porque hay algunas empresas que ya han trabajado antes un proceso de digitalización y les ha hecho, les ha sido mucho más fácil. Pero hay otras empresas que nada que ver, entonces, es como, guau, me vino la ola. Lanzarse al río. Exactamente. Cuéntanos, por favor. Ventajosamente, claro, como nuestra actividad implica mucho internacionalización, o sea, justo por haber tenido mucho contacto con Egipto, viajar, por ende, crear muchos contactos en todo el mundo en relación a la danza, sí o sí tienes como más trabajo previo en lo digital, ¿no? Manejamos ya desde hace bastante tiempo las redes sociales, del Instagram. Eso te iba a decir, no siempre activan las redes sociales con muy buen tráfico. Justamente como me gusta mucho el tema que tú dices de tribo, la comunidad, eso se ve porque la gente le da like, comparte, porque se siente identificado con lo que tú proyectas. Exacto. Eso es súper importante. Por eso te digo, lo vital detrás de un producto o servicio es que haya contenido, haya un plus, haya esto de ofrecer felicidad o ofrecer bienestar a través de. Entonces, sí veníamos trabajando en la comunidad bastante. Me impresionó cómo todo se volcó de repente a lo digital. Bueno, uno de los retos iniciales era decidir por qué ruta dar las clases, por dónde. Finalmente terminamos en Zoom, que funcionó muy bien. Estuvimos explorando en Facebook ahí los nuevos cuartos, ¿no? O sea, los rooms dentro de Facebook, las salas. Eso no hemos experimentado todavía porque en el Zoom nos ha ido bastante bien. Es una palabra muy interesante que acabas de decir y que esto debe aplicar a todo el mundo. Y es experimentar, ¿no es cierto? O sea, en el tema, como emprendedores ya sabemos, no hay nada dicho. No es que esto funciona, le funció bien a Damián y le va a funcionar a otro. No necesariamente hay que ir probando. Sí, ¿no es cierto? Entonces, chévere, comenzaste con el tema del Zoom, vas a probar, bueno, ya he recorrido en redes sociales. ¿Cómo viste la actitud de las personas? ¿Se adaptaban fácilmente ya en el día a día? ¿Cómo lo sentiste? Sabes que como fue algo tan, podría decir, hasta traumático, las primeras semanas de encierro para la gente, ahí sí nos alineamos todo el equipo de profes en esta primicia. Nosotras estamos para subirles la frecuencia de su energía. O sea, la horita y media que nos vemos tiene que ser de pura felicidad y darles herramientas además súper importantes como es la respiración, entrar en el cuerpo, estar presentes en el cuerpo. Porque si no domábamos, o sea, si no realmente, si no aterrizábamos en la realidad que estábamos pasando, nuestra mente, nuestros miedos se disparaban y le catombe. O sea, muchos que me están viendo deben haber experimentado. Pero, oye, guau. Sí, por supuesto. Y me encanta lo que dices, Damián, porque en realidad le pegaste, le pegaste al gordo, como dice. La gente estaba nerviosa, estaba inquieta, no puede salir con peligro, con el miedo constante, ¿no? Entonces, tú entraste a dar ese plus, ese valor agregado, como decir, mire, vamos a seguir, aquí no estamos parando para nada, seguimos y más bien aprovechamos esta etapa para nutrirnos de cosas positivas porque incluso las noticias, y hasta ahora lamentablemente hay noticias que tú prendes y te da pena oír, todo es negativo. Entonces, tener una dosis de vitalidad, de cosas positivas, de energía, de adentrarte en ti, guau, interesantísimo. Entonces, por ahí. Es que eso es lo necesario. Claro. Sí. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo estoy comprando un pan que no es más barato, que de hecho me sale más caro, pero lo compro porque es un producto maravilloso. Me pego el viaje hasta mi centro de Ayurveda que yo estoy estudiando ahora en línea. A retirar el pan. Este pan viene en bolsa de papel y cada bolsa de papel está escrita con tu nombre y con un mensaje específico. Además es a mano, ¿no? No es ni impreso, no es plástico y es creativo. Imagínate, por ejemplo. Te doy un ejemplo. ¿Y esto dónde queda? Perdóname. ¿Qué lindo? ¿Se llama? ¿Pluko? ¿Sí puedo? Sí, sí, claro. Dale. Eh, flucopan, flucopan, no me acuerdo, es un nombre rarísimo, pero está en guá, en la, en guá, que es W-A-H, que en sánscrito significa guau, o sea, sorpresa. Guá Ayurveda. Es donde yo sigo a Ayurveda y ahí tienen una tiendita donde venden cosas muy especiales. A eso voy. Hoy en día el alineamiento no es, ya no funciona. La visión tiburona de decir voy a entrar con esta marca y voy a invadir el planeta entero. Bueno, no, porque estamos pisando la nueva realidad que es, no es, no es infinito los recursos. ¿Me explico? No es para siempre. Y como la naturaleza tiene un ritmo, también hay que aceptar los ritmos de, de calma, quietud, carestía. Permitir que todo reverdezca y se renutra. Entonces, también los negocios deberían entrar en esa dinámica de, de naturalidad. ¿Me explico? Por supuesto que sí. Entonces, si uno va a lanzar una marca, va a crear algo, es mejor entrar en el nuevo chip, en la nueva era de, de decir, no voy a arrasar y no me voy a llenar los bolsillos de plata. Me voy a llenar de, de verdadera riqueza por dar un servicio que me llena a mí y le llena al otro. A los demás, por supuesto. Por supuesto, sí, sí. Oye, qué maravilla. Creo que te voy a invitar otro rato a hablar de estos temas. ¿Qué diríamos más trascendentales en la vida? Porque a mí igual me apasiona. Son cosas de, de estar conectados, como tú bien dices, con la naturaleza, con la energía. No es solo de lanzar números y decir, sí, bueno, lo que acabas de mencionar. Comparto muchísimo con eso. Qué maravilla, mi querida Damiana. Mira, qué pena. Siempre yo trato de ser un poco respetuosa. Te queda corto. Pero me queda, siempre me queda cortísimo. Las entrevistas son maravillosas. Es que uno aprende de, de, de seres humanos igual geniales con tanto por aportar, con esas experiencias maravillosas que nos has contado. Y nos quedamos con eso, ¿no? En que debemos, como tú decías, surfear, pero de, de una manera desde el corazón, ¿no? Notando y aportando, ¿cómo yo puedo aportar en esta situación de la buena manera? Y incluso vemos que queda hasta de manera tras, como de trastienda el tema de, ¿qué utilizo? Bueno, utilizo Zoom, utilizo las redes sociales. El tema es que llegues con el mensaje claro a donde sea. Y que obviamente estés preparado para, para todo, ¿no? Y tengas esa facilidad de, como tú bien decías, probar. Si no funciona esto, vamos con lo otro, no nos echemos a... Experimentar al máximo. Y ¿sabes qué también? Humildad. Porque muchas veces, y me ha pasado, a mí me costaba consultar con mis propias estudiantes y decir, ¿te parece bien tal cosa? ¿Te parece la otra? Porque sentía que me ponía en una postura vulnerable. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Más bien, tomarles el proceso, sentirles cómo se sienten, qué prefieren, siempre innovar. De hecho, yo no tengo certezas de cuáles serán los pasos a mediano plazo que vayamos a dar, porque es incierto que vaya a pasar. Sin embargo, mi guía es permanentemente preguntar, verles cómo se sienten, verles qué necesitan en clases, o si necesitan más frecuencia, menos frecuencia, o información teórica. Siempre lo importante es explorar. Es explorar. Y con esto también nos quedamos con saber escuchar al cliente, a la persona a la cual queremos servir. Si no, pues, ¿para qué estamos? De eso se trata. Dar de la manera genuina lo que sabemos hacer y escuchar a los demás. Mi querida Damiana, se nos queda el tiempo. ¡Wow! Es impresionante. Nos daría para más. ¡Voló! Más bien... Voló, sí, sí. Más bien me gustaría, por favor, para aquellas personas que quieran contactarse, aprender el tema de la danza, de esta danza maravillosa que realmente ayuda a muchas mujeres, pues déjanos, por favor, tu sitio web, redes sociales, teléfono, lo que tú deseas. Me encuentran en Facebook, en YouTube y en Instagram como Damiana Levy. Damiana Levy con B pequeña y griega. Así me encuentro. ¡Listísimo! ¿Alguna página web? Sí, igual, DamianaLevy.com. Todo Damiana Levy en Facebook, en YouTube, para que puedan ver los videos de todo el trabajo que vinimos haciendo. Si puedo agregar algo chiquitísimo, que también va a aportar en todo modelo de emprendimiento, no escatimar en hacer las cosas bien. Ahora estoy viendo, antes yo me preguntaba y decía, ¿no será que estoy gastando mucho en buena fotografía, en buena documentación? Porque es una manera, para mí, para mis adentros, era, ¿cómo no voy a hacer unas bellezas de fotografías? No voy a contratar un súper fotógrafo y un buen video para que mis alumnas, porque esto es un recuerdo para su vida. Claro. Entonces, ese material es el que ahora, años después, digo, ¡qué bestia! ¡Qué maravilla! O sea, con esto puedo ya entrar a redes, puedo entregarle al cliente la experiencia de decir, esto es lo que hacemos. Claro. Entonces, nunca escatimar y siempre pensar en que uno y el cliente se merece lo mejor. Seguro que sí. Con eso nos quedamos con lo mejor. Pues, muchas gracias, mi querida Damiana, por tu tiempo, por ese... Gracias. ...palloso contenido también que nos has dado, tus experiencias, tu ser en general se ha visto aquí. Mil gracias. Te felicito. Te auguro todos los éxitos. Si es que por algo, ¿ve algo necesitas? También aquí está una servidora para ti. Muchas gracias. Y algún ruto. También me gustaría aprender. Y nos vemos en clases online, ¿verdad? Sí, sí, sería genial. Bueno, mis queridos amigos, también gracias por escucharnos aquí. Ya saben, ustedes siempre de lunes a viernes en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Ya saben, ahí van a quedar incluso la foto del cuadro maravilloso que está atrás de Damiana, sensacional. Pues, les invito también a que le sigan, a que le vean bien manejada esa marca personal. Felicitaciones. Y también, gracias por suscribirse a los cursos. Ya saben, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de marketing. No se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Se les quiere. Nos vemos. Chao, mi querida Damiana. Chao. Muchísimas gracias. Mi querida Damiana.